Buenas tardes seguidores y seguidoras de Pescando Paraguay. Buenas tardes señores. Bueno, otra jornada más en nuestro querido y majestuoso río Paraná en busca de nuestro tan amado Dorado, ¿verdad muchachos? ¿Qué tal en vos, Robert? ¿Dónde estamos? ¿Contáles de dónde vinimos a esta vuelta? Bueno señores, hoy vamos a estar pescando entre Cerrito e Itácora. Las condiciones estamos el 20 de enero, está bajo el río, históricamente bajo. Así que con Juanchi dijimos, vamos a buscar zonas profundas, zonas que corren un poquito para ver si encontramos el cardumen ahí. Claro, una de las pescas que más nos gusta es hacer la pesca al golpe, ¿verdad? Con señuel o con carnada, ¿verdad? Entre los palos, en las correderas. Pero las condiciones lastimosamente no van porque las bajantes históricas realmente no nos permite pescar, hacer ese tipo de pesca, esa modalidad. ¿Por qué? Porque el pescado no está en la costa, Robert, ¿verdad? No, claro. El pescado está más en el canal. No tiene el acceso a la comida de los árboles. Exactamente. Entonces, bueno, hay que hacer lo que el río nos dice, ¿verdad? Pescar en la corredera, en los lugares profundos, ¿verdad? Eso es una recomendación que les hacemos, ¿verdad? Cuando el río está muy bajo, buscar los lugares profundos, el canal del río. Donde corre. ¿Verdad? Donde corre. Y bueno, es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a buscar lo que venga, ¿verdad? Ahora, el dorado siempre es nuestro principal objetivo, pero también no nos desagraza con un manguruyú, ¿verdad? No, no, no nos vamos a dejar. No nos vamos a dejar, ¿verdad? Así que, bueno, muchachos, suerte. Suerte, Juanchi. Suerte, papá. Suerte, Iván. Dale éxito, papá. Éxito, Iván Cho. Bueno, acompáñennos en nuestra nueva aventura de Pescando Paraguay. Como siempre digo, ¿verdad? Pique, pique, pique. Pique. Dale, dale, dale. 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 Bien, Iván Cho. Vamos, Iván. Dale, papá. Otro, otro. Eso, agarra tu caña un poquito más arriba con más potencia. Bien, papá. Vamos todavía. Tempranito, al que madruga yo le ayuda. ¿Qué hora es San Juan Cho? A las 5 de la mañana nos despertamos, preparamos nuestro desayuno y ya salimos al río. ¡Lindo! ¡Qué lindo! Son las 6 y media de la mañana. ¡Epa, epa! ¡Qué lindo está ese, Iván! ¡Dale, Iván Cho! ¡Qué lindo, papá! ¡Epa! Ese es lindo, eh. Robert, dale un espacio, dale un espacio, Robert. Sí, que cruzó conmigo. Ese es lindo pescado. Lindo pescado. ¡Qué lindo, Iván Cho, papá! Ahí con el amanecer. Ahí está, el sol acaba de salir. Salió hace 15 minutos, hace 15 minutos. Iván Cho está con una presa que estábamos ansiosos de verlo. O es un surubí o es un mega bravo. Escuchen ese río. Escuchen ese río. Escuchen ese río. ¡Vale, papá! Tensión a full. Tensión a full. ¡Epa, epa! Yo está aquí, estoy con pique también. Mira, 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 mira. Tengo, tengo. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. ¡Vamos a hacer un doblete, vamos a hacer un doblete! ¡Vamos a hacer un doblete! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Largo! ¡Ay! ¡Casi doblete! Le voy a acompañar a Iván porque creo que su pescado se cruzó por mi línea. Sí. A medida que entraba yo le voy a acompañar espacito. Sí, porque no queríamos que se corte porque ese es un buen pescado. Y yo acabo, acabo de perder un pique. Me apure un poco. La carnada es grande, hay que dejarla llevar, hay que dejarla comer. ¡Casi! ¡Casi doblete! ¡Casi doblete! Es muy importante, Juanchi, mencionar. Acá vení arriba. Te voy a cruzar acá. Agarramos un poquito más arriba. Tener un buen pescado. Tener un buen pescado. ¡Casi doblete, papá! ¡Lindo, Iván! ¿Cómo viene eso, papá? ¿Con tampo? Lindo, lindo. ¿Lindo? ¿Qué se siente en los brazos? Cuesta mucho quitar un pescado así de este porter. Sí, porque es tensión en todo el tiempo. Todo el tiempo es tensión. Y tienes que tener la caña y el bicho te corre. Sí, a mí me llevó toda la carne. Yo perdí un pique. Voy a cambiar mi anzuelo y voy a poner un anzuelo más grande. Porque yo perdí otro pique con el mismo anzuelo. ¡Cóntale, Iván! ¿Cómo haces? Yo te voy a ayudar, papá. Yo te voy a ayudar. Si no un dorado grande es un surubi. Es un surubi. ¿Para que sea un surubi? ¿Verdad? No le falta un surubi, ¿verdad? Contale, Iván. Contale cómo hacer, dejar llevar, comer todo. Iván, a su corta edad, con sus 12 años, ya tiene 8 años de experiencia. Ya sacó muchos brazos, muchos surubis grandes. Y él nos puede... Queremos que él nos transmita un poco, que nos cuente cómo hace. Conta, Iván. Tienes que dejarle la carnada picada en el fondo. Que diga al fondo. ¿Para hacerle picar por qué? Porque las piedras, el plomo va así y se queda en la piedra. Y ahí es donde se tranca y hay que ir a buscar y matar a la pesca. Claro. Este es un lindo pescado. Este es un lindo pescado. Y bueno, y después cuando te pica, ¿qué haces? Es que dejarle correr. Dejarle porque la carnada es grande y tiene que meter toda la carnada en la boca. Claro, y le tiene que llegar al anzuelo a donde queremos que llegue, ¿verdad? Sí. O sea, y vos pesca con el tambor abierto, ¿verdad? Claro. Cuando yo digo el tambor abierto, quiere decir que el hilo, el tambor está libre. Entonces dejamos correr con el dedo. Le hacemos leve presión con el dedo gordo y él lleva, 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 lleva. Porque cuando él agarra la carnada, él va llevando. Y a medida que va llevando, él va tragando la carnada. Y eso es lo que queremos, que trague, para que el anzuelo le llegue a la boca, a un lugar seguro donde podamos clavar. Este es un surubí, papá. ¿Ves cómo dolió burbuje? Este es un surubí, papá. Este es un surubí del carajo. Escuchen ese río, escuchen ese río, que nos para de llorar. Escuchen ese río, que nos para de llorar. Desde que le clavó, ese río le está llorando. Si está en surubí. A tal altura yo creo que se puede escuchar acá en surubí. Si, si. Escuchen. Siempre miren como él mantiene el hilo lejos del bote. Lejos del bote. Y si se arrima mucho y pasa por abajo, metan la caña adentro. ¿Por qué? Porque no queremos que el hilo pase y roce en la quilla del bote. Porque ahí es donde se corta. El hilo tiene que estar lejos. De las piedras lo posible. Y cuando se arrima el bote, tiene que estar lejos del bote, del motor, de todo. ¿Qué pasa si la estrella está trabada? ¿Qué te va a pasar ahí? No, si la estrella está muy justa. Uy, qué surubí. Surubí. Qué lindo. Estamos hablando de un surubí de 15 kilos más o menos. Qué hermoso. Recién. Recién hablamos. Vamos. Vamos, papá. Recién hablamos. Ojalá que venga el surubí porque realmente es una especie muy común de sacar. Siempre él es el más esquivo. Siempre él es el más esquivo, el más difícil. Y bueno, de acá estamos. ¿Sabes cómo se llama esto? El que madruga dio la ayuda. Qué lindo. 5 am preparando el cafecito, saliendo. Todos son ya. 6.50. 6.50. Estamos hablando que Iván le clavó hace más o menos. A las 6.20 le clavó a Iván. Estamos hace casi. La primera bajada, eh. Qué lindo. O sea, bárbaro. Pero ¿saben qué? En el próximo bloque le vamos a mostrar. En el próximo bloque le mostramos este lindo pescado que Iván está pescando. Que? 3 Son y 5. Son y 6. 2 Son y 6. Serized en el próximo bloque. Nadie va a tomar cuidado. En el próximo bloque. Estas en el próximo bloque. No hay pruebas. Se muerme. Cercágeno. Adulado. 4. ¿Qué tal, Iván? Bien ¿Cómo están estos brazos? ¿Qué tal, Iván? Cansado ¿Cansado? Sí Bueno, pescador ¿Qué hice yo? Arrime el bote a la costa por dos motivos Uno, para poder plancharle al surubí que sea más espectacular esta captura Y dos, porque allá abajo, miren, miren, allá abajo tengo las piedras Yo no quiero que el surubí se vaya ahí ¡Dale, papá! ¡Vamos! ¡Vamos, papá! ¡Vamos! ¡Mójese, pescador! Yo te ayudo, papá, yo te ayudo ¡Esa! ¡Sí, señor! ¡Dale! ¡Planchale ahí! ¡Qué bárbaro! ¡Vamos! 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 ¡Felicidades, papá! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Vamos! 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 un poco la migración que hacen los peces a veces a veces con este estudio se vio que los peces se quedan en un lugar por las condiciones del lugar mismo y hay veces que migran verdad pero lo más importante que nosotros estamos contribuyendo con los hermanos argentinos natalia y ema todos los que están detrás de peces marcados así mismo somos parte del cuidado de la fauna hítica y estamos comprometidos con esto ahora con la devolución con la marcación tratar de ver cuál es el cómo se mueven los peces como podemos hacer para cuidarlos así que este surubí 181 acá de iván va a ser parte del proyecto 181 primero le voy a poner acá esto no le daña al pez no le hace absolutamente nada no porque se le clava en la espina de la aleta dorsal que no le hace absolutamente nada entonces ahí va a proceder robert a la sujeción a ver primero está por la piel solamente superficial no pasa nada no pasa nada ahí en la puntita de la espina dorsal esto tiene todo esto es una espina dorsal que al pez y si se daña si se corta no le pasa absolutamente nada entonces ya este ya le damos una numeración a este surubí y otro pescador que ojalá que caiga en buenas manos que sea otro pescador deportivo pueda capturar él va a reportar esta captura ahí va a cortar el recinto ahí le explico cómo funciona cuando cuando vos vuelvas a capturar este surubí que nosotros agarramos acá entre cerritos e itácora voy a más a este número que está acá en la fichita acá whatsapp en un whatsapp donde voy a avisar donde volviste a capturar este mismo surubí en el surubí de iván 181 acá yo rompo y le entrego a iván iván y si se puede este es tuyo puede guardar este es un surubí y así queda si estirale iván va a pasar el metro pero vamos a medirla igual como dije un surubí que para mí sobrepasa los 15 kilos hasta acá tiene un metro disculpen que está un poquito complicado porque y si un metro 30 metros 32 como les dije yo había dicho bueno empezó a pagarle un peso 16 y 17 kilos 20 te felicito el 181 viene a levantarle una de matos surubí y rober vale a cuidado las púas siempre con mucho cuidado levantarle una vez más qué lindo papá qué lindo iván te felicito mi hijo le pescaste como todo un profesional como aprendiste de chiquitito a los cuatro años excelente el primer surubí de iván grande ahora iván tenía siete años 31 kilos ahora ahí está poniendo la foto 31 kilos vamos a pasar la foto pues ahí en cerrito abajito a cinco minutos cerritos alguna palabra para este hermoso bicho que que puede transmitirle a los pescadores deportivos cuando lleguemos a tener esta bendición que puede transmitirle que le maten que le coman decime que vos sentís adentro tuyo y ahora que se siente bien bien devolver uno de estos pescados porque aparte de la satisfacción que vos tienes al pescar también de no satisfacción al devolver lo máximo de volver lo máximo y está contribuyendo y contribuyendo a la preservación de la hembra que está una hembra que por suerte y alargó sus huevos para que se le ve con la panza liberada con él con la panza un poquito más floja y bueno papá acuérdense que medida mínima significa que el pez ya entra en etapa de reproducción esta zurubilla superó la medida por eso como dice juanchi ya se reproduzco este año iván son un capo será el papá procede a tu liberación 181 se va el 181 de iván cifra al agua ahí se va ahí se va qué bárbaro yo estoy más feliz esta es la forma de pescar esta es la forma de pescar capturar sacar unas buenas imágenes que te van a quedar de por vida y devolver porque no hay nada más lindo que una foto de un pescado vivo no un pescado destripado sin color así que muchachos tomen el ejemplo acá de este niño de 12 años que de los cuatro años él está haciendo esto bueno seguimos pescando a ver si tenemos la bendición de capturar y 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 ¡Vamos, papá! Sí, señor. Abriendo el programa, ¿eh? Sí, apertura el programa. ¿Quiere ser un clásico ese, Juanchi? Recién abrimos el programa y ya está. Ya clavaste un doradito. Bien, papá. Un doradito lindo. Lindo. Lindo para arrancar. Bien, papá. Bien, bien, bien. Lindo. Lindo, Juanchi. ¿Dónde estamos, Juanchi? Estamos cerca del cerrito. Bajamos 15, 20 minutos por ahí. Estamos en el canal. En el canal principal. Este es el canal principal que justo pasa por el lado paraguayo. Lo que se llama la Isla Joud. Tenemos acá atrás, en nuestras palas, tenemos la Isla Joud. Allá, aquello de la costa argentina. Y ahora casi todo canal. Todo canal. Así como le habíamos dicho luego con Robert en el programa anterior, que el pescado no está en la costa. Vamos a ver el doradito de Robert. El pescado no está en la costa. No, está en el canal. Está en el canal. Donde hay profundidad. ¿Qué usa esta carnada, Robert? Una morena, medianita. La famosa doradera. Bien, qué lindo. Bien, qué lindo. Un doradillo. Cabo acero, un poquito de trencarro, ¿verdad? Sí, como hay muchas piedras, tengo un poquito de flujo carbono. Acá sí pueden ver. Flujo carbono acá. Esmerillón, ¿cómo es más? Rotativo. Y cabo acero. Rotor, y cabo acero. Mira ahí. Y un azuelo, ocho barra acero. Un doradito para arrancar. Un doradito para arrancar. Ese es para entrar en calor, ¿eh? Estoy esperando a ver si... Ese es loquito, ¿ves? Es loco. Bien acrobático el doradito. ¿Por qué no dejás tu calla ahí? Sí. Déjole, Alsan. Está un poco durito para irle. Está un poco durito después de las ocasiones. Sí. Convengamos. Es importante lo que acabas de decir. De vacaciones. El único que se tomó vacaciones hasta ahora fue el roberto. Y volvimos un poco... Fuera estado. Pero tranquilo, señores. Bueno. A la guá. Panchi, lindo arranqué. Lindo, papá. Para que entre en etapas de reproducción. Rápido, vamos a hacer. Porque no hay que tenerle mucho tiempo afuera. Y ahí le da una manito. Llega una manito. Este tiene 57. 57. Le falta un poquitito. Y dijimos que el dorado tiene que tener... 70. 70. Ok. Para no al agua. Gracias, el doradito. El dorado 70. Ok. ¿Qué diversión? No se relevan. Ahí está. ¡Ali, bancho! Se va. ¡Chao, amigo! Bueno, señores. Otra vez cortito la regla. Regla de medición. Ahí tenemos la imagen de todos los peces. Para los que se inician. ¿De dónde es? De la guía para Vaya Pesca. Que oficia el programa. Y acá, el dorado 70. Excelente, papá. Importante medir para que entre en etapas de reproducción. Bien, papá. Lindo la captura. Seguimos nosotros. Seguimos nosotros. ¡Vamos! 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 Te dije que le tenías fe a esta corredera. Encontramos un banco acá en el medio del río. Lindo, bravo. Este es un lindo bravo. Encontramos un banco acá en el medio del río con un veril impresionante acá al lado paraguayo. En el medio mismo estamos. Pero estamos agua para aguas paraguayas, para aclarar. Y le dije, vamos a probar acá. Me gusta. Me gusta esta. Este veril. Promete. Y venía acá. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Acá entró algo. No sé qué es. Pero está lindo. No deseo mucho nomás. Me preocupo un poco de repente. Acá se anda un poquito. Y da vuelta. ¡Opa! ¿O qué es? Ah, no. Un tremendo armado. Sí, verdad. Un tremendo armado. Y bueno. Se suma con también el armado. Se suma con también el armado. Es un gran caladura este, Juanche. Es un caladura. Es un poco más. Romy Morena con todo. Se la verá. Pero bueno. Es parte de la pesca. Mira, mira. Mira los pescaditos que están atrás. Mira qué lindo. Qué linda el agua del Paraná, muchachos. Mira lo que es. No existe río más lindo que este en el planeta. Está el armado. Mira lo armado, eh. Tate gordito. Y bueno. Es parte de nuestra pesca variada. En la modalidad de pesca camalote. ¿Verdad? Con el bote de movimiento. Motor apagado. Derivando con la corriente. Y arrastrando morenas en el fondo del río. Vamos a devolverle a nuestro armado. Y bueno, muchachos. ¿Cómo es? Linda jornada de pesca. Sobre todo acá para Iván, eh. Qué barro. Qué surubí metiste, eh. Qué surubí, papá. Realmente pasamos un día excepcional. Como nos tiene acostumbrado nuestro querido río Paraná. ¿Verdad? Con su hermosa naturaleza. El pique. La actividad deportiva. Es espectacular. Demasiado bien. Realmente fue fabuloso el día. Ese subí fue el broche de oro. ¿Verdad? Y bueno, muy bien pasamos. ¿Verdad? La pesca no está fácil. Está dura. El río está muy chico. Los niveles hídricos son históricos. Niveles hídricos históricos, ¿verdad? Y bueno, nosotros tenemos que movernos a la medida que se puede. ¿Verdad? Tenemos que hacer lo que se puede. Por ejemplo, pescar en los canales. Y bueno, así como ya estuvimos luego explicando. Pero bueno, es parte de la pesca. Es lo que nos toca vivir ahora. Y nosotros vamos a darle duro siempre, eh. Claro. Y el Paraná demuestra que sí. Le encontró a la vuelta también de paga. Mira lo que metió el amigo. Mira lo que metió hoy Ivanchito. Y bueno, muchachos. Bueno. O alemos nuestra jornada de pesca, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Para vos estuvo buena, eh. Sí. Sí. Y bueno, muchachos. Gracias por acompañarnos en esta jornada más de Pescando Paraguay. Chau, chau. Hasta el sábado que viene. Ivancho. El primer surubimostro. Levantarle en posse y poder. 31 kilos pesados. La cola no va a levantarle. La cola no va a levantarle un poquitito. Bien, papá. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a volverle. Vale. Vale, pobrecita. Era una hembra hermosa. Esa. Levantarle la cola ahora y empujarle. Fue una realización de Opus Multimedios. Fin de 1959, el entrepande. La cola no va a levantarle un poquitito.